Así bien, y a mí me toca en nombre de la fraternidad y santuario y de las hermanas alcantarinas, aunque por lo que yo todavía no he llegado ninguna, pues la bienvenida. Vaya para todos ustedes una cordialísima bienvenida en la apertura de esta exposición, San Pedro de Alcántara y su santuario, 1999-2021-1999, quinto centenario en nacimiento de San Pedro de Alcántara, 2021-2022, cuarto centenario de la beatificación y patronalismo sobre arenas. Una bienvenida particular para Pilar, Pilar Ruelca, presidenta de la Fundación Marcelo Gómez Matías, que nos ha oferido de manera desinteresada esta sala para la muestra, a don Juan Carlos Besson, nuestro alcaldi, presidente de la Comisión Organizadora del cuarto centenario, y a don Cruz de Raez, nuestro parco. Y un bienvenido muy especial a los pintores y o a los familiares de los pintores presentes. Nos elenco por orden alfabético. Ángel Estazo, Asenio Muñoz, Manuel Sánchez Fuentes, Rosa Macamahón, Vicente Alejandro, aunque no debes segurar, y los familiares de Pedro Ramos y de Victorio Rodríguez. Sentimos la ausencia, debido a una enfermedad de última hora de Manuel Prieto, que nos había prometido su asistencia. Todos vosotros, bienvenidos. Y en esta que hoy inauguramos es la primera de las seis exposiciones artísticas incluidas por la Comunidad Franciscana de nuestro santuario en su programa de actividades para la celebración del centenario del jubilado cantodino. Exposiciones asumidas todas por la Comisión Organizadora del Centenario Nacional. Inicialmente fue pensada para exponer los fondos del santuario, prácticamente todos por fruto de donación, llegados a nosotros desde el 99, porque en el 99 hicimos otra exposición con los fondos hasta esa fecha, hasta ahora. Esa era la idea inicial. Pero al comenzar a diseñarla nos parecía oportuno interesar a varios artistas, a sus familiares, algunos de los cuales han querido contribuir con el préstamo de obras de su propiedad, levantando con ello y muy mucho, y muy mucho, el listón de la calidad de la muestra, que ciertamente creó un hito en la historia de las exposiciones de pintura contemporánea al cantarín. Estos artistas son Ángel Estazo, Antonio Teinjar, Señor Muñoz, Manuel Prieto, y los familiares de Pedro Ramos y de Víctorio Rodríguez. A todos ellos, nuestro más sentido, gracias. Gracias a sí mismo a quienes nos han ayudado a montar esta muestra en un momento en el que estamos volcados en el montaje de la exposición de Belénes, que inauguraremos, si Dios quiere, el domingo 12 de diciembre a las 13 horas. Gracias a Francisco Pascual Ruiz, Germán Mateos, Javier Tornero, Martín Bermejo y Pedro García, y a los que hoy nos están ayudando en el desarrollo de este acto. Y por unos y otros, nuestra acción de gracias va al buen Dios, que a través de ellos nos ha hecho llegar su gracia. Da gracias a Dios, escribe Pedro de Alcántara, por todas las cosas que pone a tu servicio, cualesquiera sean las mediaciones. Y concluye el santo, y mira misericordiosamente a cuantos les falta lo que a ti te sobra. Y todos ustedes disponen del tríptico catálogo con el que podrán hacer la visita a la exposición. Y le encuentran también sus horarios de apertura y de cierre desde hoy, desde esta tarde, hasta el 8 de diciembre. Si alguno estuviera interesado en el cartel anunciador de la exposición para ponerlo en algún lugar visible, pues basta que al final de este encuentro lo solicite. Bien, y paso el testigo a Pilar Revuelta, que dirige unas palabras a todos ustedes en nombre de la Fundación Marcelo Gómez Matías, que preside y que hoy nos acoge en esta sala de exposiciones, pintor Pedro García. Buenas tardes a todos. Es un honor para la Fundación acoger esta exposición y no me voy a extender mucho porque personas hay muy doctas que nos van a delitar con su palabra. Bienvenidos a todos. Quiero nada más expresar un deseo. Un deseo de corazón. Cuando lo he pensado y se me van a echar, voy a seguir mañana en el diario ideal. Pero mira, ahora que estamos en familia, nos queda un año entero de celebraciones y las necesitamos, ¿verdad? No son tiempos oscuros. Pero mi deseo para toda Arenas, para nuestros políticos, para todos nuestros sacerdotes, para todos, es que caminemos este tiempo en un camino en ley. ¿En qué ley? En una ley que tiene diez frases como marco. En ese camino no hay pérdida. No. Esas diez frases son diez luces que nos conducen. Solo necesitamos llevar en la mochila dos cosas. Fe y confianza. Cuando terminemos ese camino, tendremos un santo para un pueblo y un pueblo digno para el santo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Bien, llega el momento de presentar la exposición. Nos agrada mucho tener en nuestra fraternidad francescana del santuario un hermano experto, un gran conocedor del arte, experimentado en estas líneas, de cuyo buen hacer todos ustedes son testigos. Su nombre lo saben. Fray Zorino Terradinos. Ahí la palabra. Tres momentos. Prólogos de un discurso. Primero, prólogo, obertura. Luego, cuerpo del discurso. Y final, epílogo, conclusión, cierre. Hablar hoy de una exposición que está delante de los ojos es como asomarse en arenas y ver hoy mismo la montaña cubierta de nieve o ver las calles o ver la naturaleza en este otoño. El prólogo es lo primero hablar de la palabra. Toda palabra desvela, revela y oculta. Al presentar una exposición me he fijado en una frase de San Pedro de Alcántara. Hay que mirar más en el alma de Cristo que en el exterior. Hay que mirar mucho más en el alma de un cuadro que en el simplemente estilo, pintura, lienzo, lápiz, acuarela. Hay que mirar siempre más al fondo. El prólogo habla de esto, de necesitamos la palabra que desvela, oculta y revela. Al ver unas exposiciones como escuchar un discurso que nos dicen algo nuevo, algo nos inquieta, pero hay cosas que siempre quedan ocultas. Tiene que haber más discurso. Prólogo pregonero ciprés alcantarino, verde oscuro etenial que dio natura, talle gentil, galano, femenino, escalador eterno de la altura, celador que se daste mil suspiros, mil suspiros de allende celosías, de mujeres, de hombres, tal vez míos, al declinar las horas y los días. Testigo fiel que cubres con penumbra la losa yerta, oscura, enlutada, y que escondes de la noche los misterios con tu sombra funesta y alargada. ¿Cuántas veces cruzó por mi vereda, siguiendo tu tronco la lesana, el varón a quien llaman penitente, cedido de librea franciscana? Eres grande, ciprés, alcantarino, soberbia, primorosa, tu cimera, de la dota temblante de rocío, do la olor a sus rayos reverberos. Eres fuerte, fecundo, picoroso, él, humilde, caritativo, hermano, eres feliz, pues siempre estás frondoso. pero, eres ciprés, él, franciscano. En el prólogo, está siempre la palabra, como una pincelada, una pintada en grises, la palabra que resvela, desvela, manifiesta y oculta, es la persona que está constituida por la palabra. San Pedro hablaba poco, los cuadros, la exposición, grita, no hay que pasar de largo, hay que mirar cada detalle, cada cuadro, sea de zazo, o de victorio, o plumilla de Sánchez Fuentes, o dibujo, hay que fijarse siempre en cada cuadro, sea de Manuel Prieto, o aquel que está escondido, que es casi nada más que un silencio, y se llama Antonio Teita. Hay que fijarse en el cuadro. La fuerza del texto es la imagen. Necesitamos imágenes, salir y contemplar. Esta exposición es toda una imagen, pero detrás de la imagen hay una llamada. Dicen que los cuadros de zazo son místicos. Lo decía un artista, hay algo especial, y en la plumilla que hay, hay trabajo, no, en un cuadro hay mucho más. Paso al cuerpo del discurso. Dire tema y desarrollo. Ruego a San Pérez de Alcántara, quiero beber el agua milagrosa, vivífica del cuenco de tu mano. Quiero también poder llamarte hermano y aspirar el perfume de la rosa. Así me con mi mano temblorosa a tu blanco cordón de franciscano, ir caminando como buen cristiano tras su bendita huella luminosa. Santo varón, sin par y penitente, ejemplo de humildad y vida austera, supiste de la cruz hacer un cielo, ayúdame a pensar serenamente, a vivir la esperanza verdadera, a levantar hacia el Señor, mi vuelo. Del Santo se han hecho exposiciones, pero antes de las exposiciones, ya en el 1959, un señor de Francia pasa por aquí, Estefan Pial, y hace un relato de los cuadros que va encontrando de la vida del santo, está en el santuario, va a Madrid, va a Toledo, divisa cuadros, el cuadro en la vida del santo, el santo no quiere nada, pero todos los que se han acercado a él, han querido hacer un cuadro, una pintura, la primera que pinta y ha influido muchísimo es Teresa de Jesús, parece que parece un sarmiento, parece un hombre hecho de raíces de árboles, que seco, que escueto, es una de las figuras, desfiguró la imagen del santo, posiblemente sí, lo mismo que las crónicas y lo mismo que los predicadores del barroco desfiguraron o más bien nos daban una imagen que era propia del tiempo, el santo es penitente, el santo está escuálido, el santo está con una calavera en las manos, el santo está con los áires, con los ángeles, pero nunca faltan ni las disciplinas ni los cilicios. Si yo me asomo a toda esta exposición de aquí y elimino lo más clásico, lo que es copia, vería una originalidad en la configuración del santo, tanto que me atrevo a decir que esta figura es una provocación en la imagen del santo, es el santo que lo está volando, está protegiendo, está presentando algo increíble, una obra de arte, no es el santo matilento, el santo enterrado en esa cueva, en esa delta pequeña, es el santo en los aires, nuevo en técnica y en imaginación. Y si voy mirando el mismo de Miguel Ángel Sain, de quien se está tomando la que será inaugurado, le veo una postura actual, nueva, el santo es caminante. Es una postura, no veo solamente el estilo, no veo si el soporte es tabla, o lienzo, o cartón, veo que hay de novedad. Y si miro a Pedro Ramos, ese San Pedro de Alcántara es caminante, y más aún, un atrevimiento de ese cuadro que está en casa, en el convento, el corazón del santo en llamas, que se ha podido inspirar en el corazón de Cristo en llamas, que se ha por ahí, pero está haciendo una lectura nueva, estamos en una imagen nueva del santo, no es penitente, es gozoso, lleno de fuego, quiero beber del agua milacrosa, del cuenco de esa mano, y si me fijo en un dibujo a lápiz y un poquito de acuarela que ha hecho Manuel Prieto, tan conocido y tan amigos que somos, veré que en la iconografía del santo, en la exposición, cualquier obra es nueva, y hay que mirarla así también, en la novedad, es un hombre, una imagen enterrada y con unas fuerzas increíbles que tiran para un lado y para otro, ¿quién es el santo? El santo no es un místico únicamente, el santo no es un penitente, el santo es un ser humano que ha sido disgregado y al mismo tiempo se crea una figura nueva pero que ha tenido dentro de sí fuerzas contradictorias. En el año 1962 se hace un gran estudio de San Pedro de Alcántara en el arte, un franciscano, es un estudio precioso. Luego ha habido en el 99 pero lo publica en el 2002 ya Andrés Ordaz la nueva la imagen del santo arte e iconografía. Si uno quiere hablar de San Pedro de Alcántara mira esos estudios y puede seguir hablando. Pero hay un libro que me llama la atención para poder ver esta exposición rica y preciosa. Voy a citar un nombre Rosa Magmaón que no está no la veo no ha venido no ha podido pero había prometido venir. Pues bien hay una imagen delicada y pierna del santo no le pone de fondo cilicios no le pone ángeles sino naturaleta es en iconografía algo nuevo no está el santo revestido de divinidad sino de naturaleza humana esto que nos rodea a todos esto es lo que está haciendo en este cuadro y en el otro y en el otro encuentro esto sigo diciendo en la iconografía del santo hay que ver entonces la novedad el progreso si entramos en casa del santo vemos la imagen quien no se ha fijado en esa imagen llena de belleza primorosamente trabajada y venerable y además en la iconografía algo que no falta nunca el espíritu pero recorriendo más y más viendo y estudiando podemos encontrar un cuerpo del discurso lleno de artes y artistas lo mismo Pedro Meno lo mismo Francisco Pierre que hace el relieve del santuario lo mismo cualquier nombre famoso todo artista hasta el 19 ha hecho imagen del santo San Pedro de Alcántara un hombre de ayer y de hoy aquí no hay imágenes cuando este libro se publica en el 1976 unas conferencias aparecieron estos conferenciantes un señor sacerdote de Ávila famoso don Valdomero Jiménez Duque apareció un psicólogo o antropólogo no sé fue profesor mío también en la universidad un jesuita Alejandro Roltán porque a la figura y a la pintura hay que verla también en su composición humana pues bien apareció un filósofo y el libro lo titulan así un hombre de ayer y de hoy en la iconografía en el estudio del santo hay que ver al hombre de ayer y de hoy aparece siempre lo de ayer y lo de hoy el libro este artículo está escrito por José Antonio Merino es una revisión teológica filosófica para ver la nueva imagen del santo arte e iconografía de Salvador Andrés Ordaz y ahora pasaría a lo que es imaginería europea de Andrés de Sales Fer estudios los hay yo delante de esos estudios primorosos delante de esas figuras clásicas doy un paso más aplaudo y apruebo esta exposición porque en ella hay una iconografía nueva hay una nueva manera de ver a este hombre tan clásico santo llenarelas los que han estado en Italia conocen la basílica de Araceli conocen Roma y conocen Santi Cuaranta que poco se ha hablado de la gloria de San Pedro Alcántara en lo que es la cúpula la bóveda lo que es el cuerpo principal de la iglesia allí está el santo en gloria a ti en esta exposición ya digo sea plumilla sea cartón sobre tabla sea del artista que copia que crea como Arsenio Muñoz todo es una imagen nueva y eterna del santo dibujos y grabados voy a concluir concluyo con una cita amplia y larga de José Antonio Marino dice esto Teresa de Jesús decía que Pedro de Ávila era de pocas palabras de linda inteligencia hoy vivimos el tiempo de la palabra intorbellino tantas veces sin contenido y frecuentemente aglutada necesitamos el silencio dar un alma a la técnica dar una pintura dar una exposición necesitamos la inteligencia para discernir y saber a que atenerse la reflexión para no perder la interioridad el sosiego y la paz para no perecer en el frenesí del ruido y en el caos del sinsentido el silencio de Pedro de Acántara el grito de esta exposición representa un diálogo provocativo esto habla esto no es simplemente una estampa esto no es simplemente un esto ha sido contemplación ha sido vivencia porque el artista cuando crea está en un estado emocional increíble no solo maneja una técnica habla habla con la obra escucha dialoga está en una exposición tenemos un diálogo y una invitación a percibir la maravilla que acontece y que ocurre a nuestro alrededor es decir la presencia de un Dios que se desvela como misterio en el hombre en la historia y en el paisaje esto no deja de ser una parte del paisaje hoy en arenas donde invito a salir a la naturaleza la montaña pintada de miel la nube de frío y no solamente decir que frío sino dejarse llenar de este grito de esta puerta y silencio que tiene toda obra de arte la exposición esta y la naturaleza concluyo las poesías no son mías leño de fuego Pedro de Alcántara que encaras con tu cruz la cruz no veo tu cruz pero me quema porque tu leño se ha hecho carne en el fuego se ha hecho amor me arden los ojos tú que te quemas quemas amor gracias 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 Gracias. 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 Gracias, Carlos. Y a continuación, después de que retiremos un poquito, unas poquitas sillas, para podernos mover con más facilidad, os podéis disfrutar de una copita de vino moscatel, una pastita. Pero no vayáis todos allí, pasaremos nosotros por motivos sanitarios a donde estéis vosotros mientras visitéis la exposición. Bueno, ya os he dicho que tenéis el tríptico y en el tríptico están indicadas las horas para que lo veáis también si queréis conocer a los demás. Y bueno, mientras hacéis esa visita, os ofrecemos eso. Pero lo importante es la visita. Eso sí, esta visita no debería ser nada más que una primera toma de contacto, porque las circunstancias no son ciertamente las mejores. Y porque en ella hay mucha creatividad, hay mucho sentimiento, hay mucha expresión artística y religiosa, hay mucha belleza. Pero el encanto de la belleza, ¿sabéis dónde está? En su misterio. Y los misterios solo se desvelan volviendo una y otra vez con calma. Solo volviendo una y otra vez sobre ellos, nos abren sus puertas. Gracias.